Presente, gracias nuevamente por la oportunidad y saludos a todos los televidentes. Efectivamente, ayer fue declarada la fase de transmisión comunitaria, una fase que es superior en complejidad y en las medidas que lleva como efecto que se contempla dentro de la fase epidémica, pero estábamos en la fase de transmisión autóctona limitada y en este momento nos encontramos todas las provincias en la fase de transmisión comunitaria. Una fase, como les explicaba, una fase superior y está dada por el incremento sostenido de los casos en todas las provincias, la gran dispersión que tiene la enfermedad, casi prácticamente todas las provincias declaran casos en cada uno de sus territorios, un elevado número de provincias ya superan los 100 casos diarios y situación que complejiza y tensa mucho nuestro sector. La provincia de Granma, como se había estado explicando con anterioridad, incrementa el número de casos confirmados al cierre de la semana anterior. Ya veíamos comparado con la semana que existe un incremento notable de los casos. Se alcanza un nuevo récord negativo de casos sospechosos. Ayer cerró nuestra jornada con 156 sospechosos notificados. Es una cifra que para nosotros resulta alarmante porque no ha sido el comportamiento de ni siquiera en los meses más complicados de marzo y abril para nuestro territorio. Una gran dispersión también en la provincia. 10 de los 13 municipios de la provincia notificaron casos ayer. Municipios muy complejos como el municipio Niquero, el municipio Jiguaní, Bayamo, Guiza. Solamente tenemos un solo municipio en la provincia, el municipio Pilón, que en los últimos 15 días no notifica casos confirmados. Y por tanto, cuando revisamos de manera general la provincia, bueno, tenemos todos los elementos para estar bien preocupados. Doctora, hay un elemento muy fundamental y es que, por ejemplo, hablando de los territorios, se decía que Bayamo era el epicentro de la pandemia, pero Niquero, Guiza, Jiguaní se han incorporado también a sumar una alta tasa de positividad. Y eso tiene que ver con la cantidad de habitantes que tienen estos pobladores que superan incluso la capital provincial. Sí, efectivamente los territorios, además de Bayamo, que sigue siendo muy compleja la situación epidemiológica, pero es cierto que hay municipios que se mantienen con una alta tasa. Pudiéramos hablar de que el municipio Jiguaní se ha mantenido durante toda la etapa de transmisión con una tasa por encima de 100 en la mayoría de sus estadísticas. Entonces, bueno, una situación bastante compleja. Esta situación, bueno, nos hace tomar medidas diferentes. Medidas que, como bien decía nuestro ministro, se revisa el plan de enfrentamiento a la COVID. Un plan de enfrentamiento que va a estar nutrido por las propias experiencias, siempre se decía desde el inicio de esta enfermedad, que es una superación, una capacitación continua y una revisión continua de los planes de enfrentamiento, que lo va a ir dando el propio comportamiento de la enfermedad. Tal es así que se revisan los planes de enfrentamiento nacional, pero también de la provincia, pero el plan de enfrentamiento, el más importante, es el que está aterrizado a cada territorio y a cada localidad. Claro, con sus particularidades, con la propia experiencia, con los recursos que allí tienen determinados los municipios, porque todos los municipios no son iguales. No es lo mismo lo que sucede aquí en Bayamón, lo que sucede en Bartolomé, más o menos lo que pueda suceder en Niquero, por ejemplo. Bien, entonces nosotros estamos haciendo las precisiones con las autoridades sanitarias en cada uno de los territorios para que se discutan estos planes en los grupos temporales municipales con las características particulares de cada uno de estos territorios. Y ahí, precisamente, es en el área de salud, es en las localidades, es en los municipios donde se gana esta batalla. Porque por muchas medidas de manera global que nosotros querramos implementar, es allí, caso a caso, día a día, con el análisis técnico de sus estadísticas y su evaluación continua contra sí mismo, es que se permite que un municipio pueda decir, avanzo, retrocedo, todavía estoy estancado, todavía tengo que potencializar determinadas medidas de contención. Siguen siendo las medidas fundamentales que siempre hablamos, que siempre decimos aquí. La pesquisa, como se hacía alusión en la primera parte del programa, elemento fundamental, que unido a la pesquisa comunitaria, con la pesquisa de los centros laborales, como se hablaba, bueno, es exactamente lo que lleva a la detección precoz de esta sintomatología. Pero además, a evitar esos eventos institucionales, que precisamente son las instituciones, los grandes multiplicadores de la epidemia. Si nosotros permitimos que alguien entre con síntomas o no lo detectamos a tiempo, estamos contribuyendo a que se multiplique, pero de una manera exagerada, la transmisión en cada uno de los territorios. Y hay que tener en cuenta, doctora, en ese aspecto de transmisibilidad urgente o rápida, las variantes que hoy circulan por nuestra provincia. Dos variantes que son altamente contagiosas en comparación con el virus como tal. Y lo otro que hay que tener en cuenta también es la cercanía de otro tipo de variantes en las provincias de Santiago de Cuba, que son limítrofes con nuestro territorio, que hay personas que por necesidades personales, personas que por necesidades laborales viajan a esas provincias y que no están exentas de contagiarse con una de esas variantes. Precisamente una de las medidas de refuerzo está encaminada a disminución de la movilidad, pero que en esta etapa se refuerza la disminución de la movilidad y se concentra solamente en las actividades indispensables. Aquellas actividades que por su propia condición promueven la aglomeración de personas deben ser excepcionales porque además deben ser incluso limitadas en esta etapa. Eso es uno de los aspectos fundamentales de esta etapa, como también la disminución de los niveles de actividad de las instituciones de salud. Se ríe solamente a lo indispensable, a la emergencia, a la urgencia, para que también nuestras instituciones sean funcionales y no se transformen en multiplicadores de la epidemia. Esa es una de las medidas. Otro de los aspectos en los cuales trabaja el sector es en el tema del aseguramiento, que debemos garantizar por el incremento sostenido de casos, nos pone y nos tensa mucho el sector lo que nos hace que hagamos un despliegue de camas que pueda garantizar de la manera requerida que se aíslen, es decir, que se cumpla con esa otra medida que es el aislamiento en sus diferentes categorías, garantizando el aislamiento del sospechoso, del contacto del confirmado y siempre que se pueda hasta el contacto de sospechoso. Pero también pedirle a la población la cooperación, que si en los casos en los que se decida que el contacto de sospechoso, que debe ser la categoría que más se queda en la comunidad, se queda en una cuarentena domiciliaria, por favor, el cumplimiento de estas medidas de contención es importante. Es importante que las personas colaboren, porque no es que nosotros estemos obligando a las personas a que se mantengan en casa, es que es lo que debe ocurrir para que otras personas no se enfermen. Entonces, eso sería importante también dentro de las medidas. Y el resto también lo pudiéramos estar hablando, estamos enfrascados en que siga avanzando la vacunación, porque la vacunación garantiza no solamente que haya menos enfermos, sino también que las personas que puedan enfermar lo hagan en las formas leves y con menos complicaciones de la enfermedad, por tanto, disminuye la morbilidad grave y crítica y también los fallecidos. De ese tema, doctora, le propongo hablar en los siguientes minutos. Vamos a hacer un alto en nuestra conversación, hacer una pausa y retornar entonces con el tema de la vacunación en Granma. Como marcha, Granma tuvo la posibilidad de realizar el ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal Agdala con muy buenos resultados de eficacia, 92.28%, según las estadísticas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología Molecular de nuestro país. Y también ha tenido dos estudios de intervención en los cuales han participado trabajadores de la salud pública, estudiantes de la carrera de medicina y también parte de grupos de riesgo de nuestra población. Sobre ese particular estaremos hablando en los próximos minutos. Usted mantenga la sintonía. Recuerde que hoy hablamos sobre la situación epidemiológica que tiene la provincia de Granma relacionada con la COVID-19. Ponte el naso buco, sepárate un poquito, lávate las manos con un poclorito. Quédate en tu casa, no te hagas ser gracioso, porque el coronavirus es muy contagioso. Cuídate, protégete, quédate en casa. Seguimos en nuestro panel informativo. Se incorpora la traductora en lengua de señas, Bárbara González, quien nos estará acompañando en los próximos minutos informativos. Continúa el diálogo con la doctora Yelenis Elías Monte. Hablábamos antes de la pausa sobre el proceso de vacunación en nuestra provincia. Doctora, ayer se daban las estadísticas que cerca de un millón de cubanos ya habían recibido las tres dosis de uno de los candidatos vacunales, ya sea Agdala o Soberana 02. Granma estuvo en el estudio, en el ensayo clínico fase 3, en el estudio de intervención de riesgo, y eso pues alivia de cierta manera a cortar la cadena de transmisión de la COVID-19. Bien, el proceso de vacunación en Cuba se está llevando de manera escalonada. La provincia, como habíamos dicho en otros escenarios, tuvo la oportunidad de participar en el ensayo clínico Agdala, lo cual deja un saldo muy positivo en nuestra población porque un grupo importante de personas van a quedar vacunadas, tanto los que recibieron vacuna en un primer momento como los que ya han estado siendo informados que recibieron el placebo y estos voluntarios, bueno, pues ya están recibiendo sus vacunas. La provincia, alrededor de ya de 40.000 granmenses, pues están protegidos con las tres dosis de la vacuna. Se desarrolla también con una buena participación en la aplicación de la vacunación con Soberana Plus para los trabajadores de la salud y convalescientes de la enfermedad y esto también, bueno, pues se incorporan al grupo de los pacientes protegidos. La provincia participó, como bien usted explicaba, en el estudio de intervención de grupos de riesgo para trabajadores de la salud y en la intervención sanitaria que sigue llevando a nuestro país de manera escalonada, como le decía, en algunas provincias ya han ido incorporando los grupos de población y nosotros esperamos la indicación de nuestro ministerio. La provincia está con todo lo que tiene que llevar en materia de organización y discutido en cada uno de sus grupos temporales para esperar que nos indiquen el inicio de nuestra vacunación de población. No obstante eso, como les decía, el proceso de vacunación es un proceso que tiene mucho que ver con la posibilidad que tienen estos fármacos de inducir la inmunogenicidad, pero este proceso de inmunogenicidad, para decirlo con mayor claridad, es la posibilidad que usted tiene ante la presencia de un antígeno de elevar sus títulos de anticuerpos para los cuales le queden protegidos. Bueno, también es un proceso individual y que depende también de las características de cada una de las personas. Por tanto, las personas, por eso se hacen las vacunas con un promedio que pueda quedar, la mayor parte de la población quedan protegidos totalmente, incluso pueden enfrentarse a la enfermedad sin enfermarse, pero otros se pueden enfermar, pero irían a la evolución de pacientes con menos complicaciones y a las formas leves de esta enfermedad. Por ejemplo, doctora, el 92.28% de eficacia que hoy tiene ACDARA, yo me suministré el medicamento, puede ser que yo esté por debajo de esa cifra o esté superior a esa cifra como persona. Si no estamos hablando de grupo poblacional, estamos hablando como persona de manera individual. Todo está en dependencia de cómo mi organismo reaccione a esos anticuerpos que se le está inoculando a mi organismo. ¿Puede ser que si mi estadística es inferior, yo pueda contaminarme con la COVID-19 teniendo las tres dosis de ACDARA? Por eso es que nosotros insistimos en que las medidas de protección aún vacunado el paciente, la persona, no las abandone, porque cuando existe una área de tanta transmisión, como precisamente estamos en nuestro país, donde todas las provincias tienen transmisión, pero además la circulación de variantes de alto contagio y variantes incluso de preocupación ya para la Organización Mundial de la Salud por su alto poder de contagio y de replicación del virus, nosotros tenemos que estar protegidos. Lo que siempre será, siempre avanzar con la vacunación, por supuesto, nos pondrá en una mejor posición. Ahora, ¿dónde está la efectividad, doctora, de esa vacuna? Si yo me contagio y, por ejemplo, soy diabético, soy hipertenso o soy cardiópata, ¿cuál es la efectividad de ACDARA o de Soberana en su efecto? Precisamente que en estos grupos de riesgo, grupos vulnerables, que son los que tienen los factores pronósticos más desfavorables, al estar vacunados, pues los ponen en una mejor posición desde el punto de vista inmunológico para hacerle frente a la exposición del virus. Doctora, ya en los últimos minutos, en conversación con usted, queríamos hablar sobre la transmisión de la enfermedad en las edades pediátricas. Hoy, lamentablemente, el país lamenta el fallecimiento de un niño de dos años de edad de la capital del país, Granma, no escapa a esta situación porque se ha ido incrementando el número de casos confirmados en edades pediátricas y, sobre todo, en menores de cinco años. El llamado a la población, nuevamente, lo hemos reiterado en este espacio una y otra vez. La doctora Kenia ha sido muy insistente en este sentido, pero a pesar de las recomendaciones, a pesar de las charlas que hemos tenido con la población, incluso los médicos de la familia todavía persisten en las indisciplinas sociales y hoy vemos cómo los niños siguen jugando en las calles. Sí, es preocupante, es preocupante la situación de nuestros infantes y en la exposición en que están. Incluso podríamos decir que ha sido para nosotros alarmante de la manera que hoy se han infectado nuestros nenén, hasta los más pequeños, hasta edades muy, muy pequeñas. Y por eso nosotros insistimos que en esta etapa de transmisión, donde hay tanto nivel de contagio, donde hay tanta circulación viral, sea incluso dentro de las viviendas la utilización del nasobuco. Porque es la manera en que se protegen estos bebés que hoy están en los cuneros, que hoy están en los brazos de los adultos. Es la única manera que nosotros tenemos de protegerlos. El resto tiene que ver con la responsabilidad que hoy tiene que tener la familia para proteger los escolares, los adolescentes, que un poco se van de la mano y que verdaderamente todavía los encontramos en nuestras calles, jugando sin nasobuco, compartiendo en lugares con grandes aglomeraciones. Y eso es un acto de total irresponsabilidad. Entonces, el llamado está en eso. Es cada día más intensa la transmisión. Es cada día mayor la circulación de estas variantes de preocupación con mucho más contagio. Bastan solo 10, 15 segundos de estar expuesto con una persona enferma sin los medios de protección para ser contagiado. Entonces, es la alerta que hoy le hacemos a la población, una vez más, a la familia con respecto al cuidado de nuestros niños. Bien, muchísimas gracias, Sara. Doctora Yelenis Elías Monte, directora provincial de salud en nuestra provincia de Granma, por estas aclaraciones precisas sobre la situación epidemiológica que tiene nuestro territorio, muy compleja, por cierto, relacionada con la COVID-19. Recuerde, la tendencia en las próximas semanas es al incremento de los casos positivos. Por lo tanto, yo creo que la lucha contra esta enfermedad debe ser entre todos para poderle ganar la batalla a la COVID-19. Le invito entonces a que me acompañe, porque en los próximos minutos se estará...